Buenos días, gracias. Realmente un placer estar acá en Villa Elisa, nos sentimos como en casa por la calidez de todos ustedes, por la calidez de Susana, y por ser Villa Elisa un destino muy importante de la provincia que hay que potenciar, como todos. Hoy lo que hacemos es la reunión de la Comisión Provincial de Turismo, Coprotur que se llama. Esta situación está prevista en la Ley Provincial de Turismo, en el artículo 14. Nos dispone allí la creación de esta comisión, integrada por todos los representantes, sean secretarios, subsecretarios o directores de municipios o juntas de fomento o comunas, que decidan poner al turismo como eje de su gestión y de su desarrollo. Así que hemos hecho esta convocatoria, muy temprano en cuanto, si tomamos en cuenta que hace muy poquitito el 12 de diciembre asumimos, pero nos parecía importante lograr esta sinergia, transmitirle el mensaje de nuestra impronta, de nuestro plan estratégico, de nuestra forma de trabajar, y nos han confirmado casi 40 representantes. Así que tenemos una muy buena expectativa. ¿Cuál es la expectativa de cara a lo que se viene, de cara a la temporada? Bueno, sabemos que es una temporada difícil. Hay un cambio de gobierno, un cambio de ritmo, hay un cambio de paradigma, hay un problema económico, hay desregulaciones, tenemos el cambio también en nuestra provincia, en varios municipios, y al río, además. Pero bueno, todas esas cosas que parecieran jugar en contra, nosotros las vamos a tomar como una fortaleza, nos gustan los desafíos, y lo que vamos a hacer es potenciar innumerable cantidad de destinos y de productos que tenemos en la provincia, que independientemente de cómo está el río, son productos en sí mismos y lo podemos potenciar. Además, el río se va a migar. Yo tengo esta expectativa, viene bajando muy bien. Si viene una lluvia fuerte, puede que lo limpie, y vamos a disfrutar de las plazas igual. Nos decían recién, justamente, Federación, Gualeguaychú, cuando hablamos de Entre Ríos, que ya está posicionado como uno de los destinos más importantes del país, no solo es río, tenemos termas, tenemos turismo rural, hay muchísimo para disfrutar. Hay muchísimo, nuestros museos acá. Bueno, por decir Villa Elisa, tiene su arroyo en Arrocha, y hay muchísimos balnearios que pertenecen a arroyos o a ríos interiores que no se ven afectados por las inundaciones. La inundación, además, esto lo venimos diciendo en todos los medios nacionales, pero también es muy importante que lo hagamos los medios locales, que son los que, en definitiva, después nutren a los medios nacionales. Cuando nosotros tenemos una inundación, no se afecta a nuestra provincia, se afecta a la zona costera, no se anegan los caminos ni los accesos. Podés ir a una ciudad y si no te vas al puerto, ni te enteras que hay una creciente. Por supuesto, nuestra solidaridad y nuestra preocupación por los entrerrianos que están afectados, hay todavía familias que viven por debajo de la cota, lo cual es algo para revisar muy seriamente. Esto no nos puede pasar. Las crecientes, si bien uno no sabe cuándo viene, sabe a dónde puede llegar, entonces no puede haber más gente viviendo por debajo de la cota. Pero también hay prestadores turísticos que, por supuesto, están esperando la temporada para trabajar en las playas y demás. Con ellos vamos a trabajar en conjunto. Pero repito, la cercanía que tenemos de los centros emisores, el alto costo del combustible va a ser que Entre Ríos sea elegida. Jorge, la última, antes de que comience la reunión, lo dijo el gobernador también en su plataforma, en sus primeros discursos, el turismo un eje muy importante que se lo va a tener muy en cuenta, ¿no?, de cara a esta gestión. El turismo nosotros no vemos como una actividad económica. Más allá de las múltiples dimensiones que tiene, que tiene la cultural, que tiene la antropológica, la sociológica, bueno, que genera haigambre, que genera desarrollo, pero es un gran generador de empleo, de empleo de calidad en el sector privado, que no es depender del Estado eternamente y hacer que las cosas lleguen a la situación en la que han llegado. Así que, para nuestro gobierno, para el gobernador Rogelio, para nosotros el turismo es una actividad económica muy importante que tenemos que sostener, alentar, promocionar y proyectar. Así que, bueno, vamos a poner toda la energía en desarrollar toda la potencialidad que todavía tiene el turismo.